Muy buenas a todos y a todas. Seguimos con los vídeos de estimulación cognitiva dentro del programa de envejecimiento activo que llevamos en la zona de Almería. Y nada, la actividad que os propongo hoy es una actividad de cálculo mental. Tenemos que ir desarrollando distintas operaciones, sean sumas o rectas o incluso combinadas que vamos a tener. Y tenemos que ir haciendo mentalmente esas operaciones teniendo en cuenta que le vamos a sumar o restar con el resultado que nos haya dado del número anterior. Vamos a verlo más claro con un ejemplo. Si por ejemplo sumamos 4 más 3 nos daría 7. A ese 7 le sumo 2 me daría 9. Os diría más 5. A ese 9 que ya me ha dado le tengo que sumar 5. El resultado sería 14 y si os digo más 3 por ejemplo sería 17. Es decir, a ese 4, ese 3, 2, 5 y 3 los voy sumando parejo pero con el número anterior. ¿Sí? Vale. Muy fácil, lo hemos hecho ya en los talleres nuestros. Venga, pues empezamos entonces la primera ronda y sería 9 más 5 lo que me haya dado le sumo. Lo que me haya dado le sumo al 3 más 7 más 8 la suma de esos 5 números que nos da el resultado 32 nos vamos a otra suma vamos a sumar otros 5 números 4 más 6 más 2 más 9 más 6 resultado 27 27 nos vamos a otra suma 9 más 3 más 5 más 1 más 7 la suma de esos 5 números 25 nos vamos ahora a una recta al número 25 le quito 4 lo que me haya dado le resto 6 le resto 3 y por último le resto 9 el resultado 3 muy bien nos vamos a otra recta venga, esto es más complicado y yo la recta sería 32 menos 4 lo que me dé le resto 2 le resto 6 y le resto 5 el resultado 15 venga, vamos bien otra recta más venga, 40 el número 40 le voy a quitar 5 le resto 5 lo que me dé le resto 4 le resto 1 y le resto 6 y le resto 6 y le resto 6 resultado 24 y ahora vamos a hacer unas combinadas sumas con recta vamos a hacer 2 rondas de combinadas venga facilito 13 más 3 lo que me dé le quito 5 lo que me haya dado le vuelvo a quitar 6 y le sumo 4 resultado 9 muy bien venga y la última combinada sería 25 menos 6 hago la recta 25 menos 6 lo que me dé le sumo 3 le resto ahora 4 y le sumo 2 esos 5 números las operaciones me da 20 de resultado muy bien pues ya está 8 operaciones que hemos hecho tanto combinadas sumas y rectas si la habéis tenido bien enhorabuena porque es muy difícil hacerlo mentalmente y con este tiempo tan justito que os he dejado si habéis tenido algún fallo es normal a mejorarlo y lo podéis hacer más despacio y parando el vídeo lo podéis hacer a vuestro ritmo lo podemos hacer a otro ritmo diferente espero que os haya gustado hacerlo practicarlo que esto nos viene muy bien para estimular nuestra mente un saludo y nos vemos en la siguiente tarea y nos vemos en la siguiente tarea y nos vemos en la siguiente tarea